positiva y chusca al mismo tiempo, ¿qué pasó ahí? Pues bueno, resulta que en China una chica se disponía a sacar dinero de su cajero, como todos, en su quincena, y pues llega un ladrón por atrás a robarla, ya que ella había sacado el efectivo, y pues el ladrón le dice, oye, pero vamos a checar cuando tienes en tu cuenta para sacarlo todo, y pues sorpresa que se da el ladrón, que le quedaban cero, cero, ¿cuál es la moneda que manejan en China? No me acuerdo, cero dólares, digamos, entonces ella había sacado trescientos setenta dólares, y ha convertido en dólares, y pues al ladrón nomás le quedó sonreír, y le regresó literalmente el dinero, todo el dinero que le acaba de robar se lo regresó, y se marcha, aún así, pues lo detienen, y le preguntan que por qué había actuado, sí, pues la verdad es que yo necesitaba cierta cantidad, porque supuestamente necesitaba solventar los gastos de una cirugía que le iban a hacer a su hijo, entonces, pues si no juntaba esa cantidad, prefería regresar el dinero, y robarlo a él, robarle a otra persona, si era necesario, pero pues con lo que a la chica le iba a robar no era suficiente para lo que necesitaba. Pues ahí está, miren, esa es la imagen del ladrón, cuando, bueno, pues le invita a observar que no le queda nada más, que eso que estaba sacando era el único dinero que tenía, y bueno, pues de hecho en la imagen, en la imagen de la derecha, donde él se da la media vuelta, se ve donde va riéndose, ella se queda impactada, porque pues confundida, ¿no? Quién, quién va y te roba y luego te regresa el dinero, pues porque le demuestras que ya no, ya no te queda más, ¿verdad? Que le vas a dejar sin los últimos pesos, literalmente. Ahora sí que este, el típico, el típico meme de quincena, ¿no? Que es quincena como el día de hoy, y este, y pues ya, ya llega a la mediodía, y ya pagaste las deudas, pero pues apenas es este, apenas es el día cero para la próxima quincena. Bueno, no, pues suele suceder, suele suceder, y y bueno, pues este, lo que pasó en China, por lo menos en esta chica, tuvo suerte, pero inmediatamente, inmediatamente, este, lo atraparon. Recorremos que uno de los sistemas de vigilancia visual de cámaras más avanzados que hay en el mundo es el de China. Son tantos que no hay de otras, ahora sí que tuvieron que aceptar, quitarse la privacidad, vamos, y tú vas caminando y te van detectando quién eres, a dónde vas, a quién le debes, a quién le debes, todo, todo, y la idea es que a futuro, pues hay una especie hasta como de calificación, si eres un ciudadano clase A, pues vas a poderte subir a cualquier transporte público, los que no, pues van a tener transportes públicos para, para los de clase B o clase C, o sea, una cosa así, pues muy creepy, muy, este, esta Black Mirror, ¿no? Muy la, la serie de Black Mirror que por ahí se las recomiendo bastante, si es que no la han visto, está por ahí en como la han visto, está por ahí en el futuro. Si es un ciudadano, no hay una especie de Gracias por ver el video.